La lucha libre, circo, maroma, teatro o deporte. Que no haya duda, la lucha libre es uno de los espectáculos más populares de México. Boleto por boleto, peso sobre peso, se puede afirmar que la lucha libre es, después del fútbol, el más importante espectáculo de masas de México. Más que el béisbol. La popularidad de las luchas supera incluso a la de la fiesta de los toros. El pueblo de México, con su presencia multitudinaria en los coliseos y las arenas de lucha libre, corrobora el irresistible magnetismo de este deporte. ¿Deporte? Los vestigios históricos demuestran que en culturas antiguas, la lucha era uno de los deportes de mayor prestigio. En los muros de los templos que bordean el Nilo, se encuentran bajo relieves de centenares de luchadores en distintas posiciones y aplicando distintas llaves y maniobras. Hace 5.000 años, en el antiguo Egipto, la lucha era ya una actividad altamente desarrollada. Los griegos importan de Egipto el gusto por la lucha. Ya Homero relata en la Ilíada el célebre combate cuerpo a cuerpo sostenido por Odiseo y Ajax. El gran ciego asegura que ambos contrincantes, Odiseo y Ajax, lucharon semidesnudos vistiendo apenas un calzoncillo. Como ahora, los atenienses elevaron la lucha a niveles de perfección. Hace 2.600 años, la lucha fue incluida como deporte en la 18 Olimpiada de la Antigüedad. La lucha es casi universal. Se practica en África, en Asia, en América. En Japón, uno de los deportes nacionales es el sumo. Los luchadores son físicamente enormes y alcanzan a veces los 200 kilos de peso. Sin embargo, su agilidad sorprende y son reverenciados por la población japonesa. La historia registra que por ahí del año 1870, en los Estados Unidos, la lucha se convierte en un espectáculo profesional. Desde el momento en que la lucha libre se vuelve un asunto de paga, se altera el sentido original del deporte y se transforma en un negocio, en un gran negocio. El público que acude en nuestros tiempos a la lucha libre no asiste a una función deportiva, sino a un espectáculo con elementos de acrobacia, histrionismo, misterio, las máscaras, y pasión, los buenos y los malos. Las pasiones se exacerban. El espectador de la lucha libre sufre una catarsis emocional. Toma partido, brinca de gusto o se enfurece según la suerte que corra su favorito. Los enfrentamientos a golpes entre los espectadores no son cosa inusual. Circo, maroma, teatro o deporte. Es indudable que los luchadores se encuentran o debieran estar en estupenda forma física. Los brincos y las caídas son peligrosas. Los golpes son reales o deben fingirse con precisión para conferir autenticidad al espectáculo. El luchador debe cuidar de no infligir o sufrir heridas. El secreto encanto de la lucha es precisamente la ilusión de la violencia. El espectador va predispuesto a creer lo que ve. La lucha libre, circo, maroma, teatro o deporte. Esta noche hemos invitado para hablar de este tema a un grupo de expertos. Los voy a presentarlos. En primer lugar, el señor Blue Demon, luchador. Nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se inició como luchador amateur en 1945. Empezó a luchar profesionalmente en 1948. Dentro de la lucha libre está catalogado como técnico. Ha viajado en caravanas artísticas a los Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá, Guatemala y República del Salvador. Empezó a filmar películas en el año de 1964. Ha filmado 33 películas al lado de actores como Jaime Fernández, Eric del Castillo, David Reynoso, Maura Monti, Rosa María Vázquez, Marta Elena Cervantes, Ana Luisa Pelufo, El Santo y otros. Como luchador amateur fue campeón del estado de Nuevo León. Como profesional fue campeón mundial de peso welter. El señor Eduardo Moreno Laparade. Egresado de la carrera de administración de empresas del Tecnológico de México. Fue coordinador general en el periódico El Heraldo de México. Fue también jefe de la sección deportiva del Heraldo de México. Fue director de eventos especiales del Heraldo de México. Fue columnista de la revista semanal Imagen de Los Ángeles, California. Desde 1982 es columnista de deportes y espectáculos en el periódico Ovasiones. Colabora también en los periódicos Cuestión y el nuevo diario Express. El luchador Manuel Cota, conocido como el Mocho Cota. Originario del Fuerte Sinaloa. Tiene nueve años como luchador profesional. Siempre empezó welter. Categoría en la que llegó a ser campeón nacional. En los inicios de su carrera fue campeón welter de Sinaloa. Fue alumno del luchador llamado El Rebelde López. Está catalogado como luchador rudo. Actualmente es el retador número uno al campeonato mundial que está en poder de Américo Roca. Luchador El Santo, el enmascarado de plata. Originario de Tulancingo Hidalgo. Se inició como rudo en la lucha libre profesional a la edad de 16 años, pero luego fue catalogado como técnico. En 1942 adopta el sobrenombre del Santo. Obtiene su primer título dentro de la lucha libre, el campeonato nacional de peso welter. En 58 se inició en el cine en La Habana, Cuba, en la película Hombres Infernales y en Cerebro del Mal. La primera con Gina Román y la segunda con Norma Suárez. Ha filmado 56 películas al lado de actores como Sasha Montenegro, Lorena Velázquez, María Duval, Irma Serrano, Mari Montiel, Rosy Mendoza, Carlos López Moctezuma, Augusto Benedico, Jorge Rivero, Capulina y otros. Ha filmado en Haití, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia y en otros países. Ha realizado programas de televisión para los niños. Realizó recientemente una historieta trisemanal que llevaba su nombre. Ha tenido los campeonatos mundiales welter y medio en lucha libre. Se retiró de la lucha libre el 12 de septiembre de 1982. Actualmente se dedica a actividades artísticas mediante giras a los Estados Unidos y el interior de la República Mexicana, así como presentaciones personales en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. El señor Efraín Cadena Vega tiene 30 años dedicado al periodismo de la lucha libre. Fue, entre otras cosas, quien escogió al luchador para el sobrenombre del Mil Máscaras. Fue titular de la fuente de la lucha libre en el periódico semanal El Fígaro. Fue también titular de la fuente de lucha libre en la revista Lucha Libre. Actualmente es director y supervisor de la revista semanal Vox y Lucha. Como especialista en lucha libre ha viajado por muchos países del mundo. El señor Wolf Rubinsky, originario de Letonia, criado en Argentina y nacionalizado mexicano. Se inició en la lucha libre a los 12 años en un campeonato para niños en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente se convirtió en luchador de greco-romana, ganando los campeonatos nacional y argentino-metropolitano. La copa Juan B. Otaegui y otros campeonatos por haber sido el luchador más científico en lucha greco-romana. Se convirtió en luchador profesional en 1942. Por esos años salió en gira con el grupo de luchadores de peso completo más grande del mundo y luchó con diferentes nombres en Perú, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en los Estados Unidos y en otros países. Fue director de educación física de la policía colombiana. Ha realizado unas 150 películas en México, al lado de actores como Tintán, Cantinflas, Jorge Negrete, Pedro Infante, Antonio Aguilar, Pedro Armendariz, Joaquín Pardavé y otros. Se retiró de la lucha libre en 1964 y se dedicó al teatro, el cine y la televisión. Algunas de sus películas más recientes llevan los títulos de Mientras México Duerme y Carrasco, el traficante. Recientemente terminó de grabar la telenovela titulada Mañana es Primavera con la actriz Silvia Pinal. Y en México, señor Cadena, ¿cómo se origina la lucha libre como un espectáculo? Bueno, la lucha libre en México, vinieron aquí en 1910, luchadores de gran peso, entre ellos el hermano de Sibisco, el Conde Coma de Japón. Y otros, Sargento Russell, que después fue el Montañadín. Hicieron unas temporadas esporádicas, no duraban más que tres, cuatro semanas y se iban. Luego volvieron en el 21 y en el teatro principal, estaba allí en Bolívar, vino Constance Lemarán. El belga, el rumano Sonda, el francés, otros franceses y una trupe de diez luchadores internacionales. Y también pasó, se percibió y se fueron. Vino luego, en el 30, otra vez el Conde Coma, ya más viejo, ya vino este Hibisco el Grande y otros luchadores. Entonces, también, acabó la temporada. Y pasaron dos años, tres, cuando una vez Lutero anunció unos cartelones en la calle que decía de repente, la próxima semana, esto fue como el 15 de septiembre de 1933, aparecieron. Había aquí en la esquina, aquí enfrente de la W, había unos doctores famosos que se llamaban los hermanos, que se llamaban, tres hermanos famosos, que uno era dentista, otro era oculista y otro era alienista. Sí, Oneto Barenque. Con los hermanos Oneto Barenque. Yo estaba platicando con un cómico de la televisión que se llamaba Max García, que le decían el alpiste. Sería del radio. El radio, del radio. Estaba yo parado en la puerta de la W, cuando oímos unos carambazos, pas, 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 estaban clavando una cartelera en frente, ahí con los doctores Barenque, y de eso dijeron, lucha libre, el espectáculo más grande, lo más emocionante que se ha visto en México, y próximamente les daremos más datos. De momento les decimos que la próxima semana, el día 21 de septiembre, se inaugura con el Jackie Joy, con el Chino Achú, con Bobby Samson, y con este, Ciclón McKay. Ese fue el primer programa. Con cuatro luchadores que habían salido aquí de aficionados, el profesor Avendaño, que tenía, era instructor del casino de policía, donde salieron muchos luchadores ahí después. Ese fue el arranque de la lucha libre en México, el primer, el 21 de septiembre de 1933, con el Jackie Joy, y Bobby Samson, el estrella, y Ciclón McKay, y, 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 este, ¿cómo se llama el otro? Eran cuatro famosos luchadores. ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Te acuerdas? Chino Achú. Chino Achú, el famoso Chino Achú. Y la semana siguiente, el Chino Achú contra Jackie Joy, lo máximo. Ya, como habían ganado la primera vez, eran vencedores los dos, el Jackie y el Chino, se enfrentaron al estrella la semana siguiente. Esa semana siguiente, apareció el primer luchador mexicano, que hasta la fecha todavía anda por ahí, el Dientes Hernández. Este, todavía está en, no en acción, pero sí camina por ahí muy bien. La pregunta es, ¿la lucha libre es circo, maroma, teatro o deporte? Bueno, mi impresión es que tiene algo de cada cosa. Es algo de circo, algo de maroma, algo de teatro y algo de deporte. ¿Por qué razón? Bueno, circo, por las vestimentas exóticas de muchos luchadores, que al subir al ring, adoptan actitudes histriónicas. Maroma, porque el tumbling, que es uno de los grandes deportes, quizá es el deporte que más mueve los músculos de todo el organismo, se emplea en la lucha para saber caer, que es lo primero que aprende un luchador. Y teatro, porque la lucha libre tiene que sujetarse a un buen libretista, a un buen script. Y desde luego, si es un buen libretista y un buen script, debe de tener un buen final. Lógicamente, como deporte, pues porque el luchador entrena todos los días. Para ser luchador profesional, se necesita tener muy buena condición física. Si no se tiene buena condición física, el espectáculo decae. Y no sirve el espectáculo, no le gusta al público. Máxime en México, donde la lucha libre es aérea. Es decir, no es como en los Estados Unidos, que venden mucho las llaves, que se acuestan en la lona, y entonces se ponen a vender las llaves que se aplican uno al otro. En México, es menos rostro y más acción. La lucha es aérea. Y para hacer una lucha aérea, como la que se estila en México, como la que yo llevé a Televisentro en 1952, se necesita muy buena condición física. Bueno, el subtítulo de este programa sobre lucha libre es Circo, Maroma, Teatro o Deporte. ¿Cuál de las cuatro cosas es santo? Bueno, licenciado, pues yo creo que antes que nada puedo decir que la lucha libre es un deporte. Porque si no hay alquilidad, no hay reflejos, no hay buena condición física, no puede haber lucha libre, no puede haber un atleta arriba de un río. El atleta se hace en un gimnasio, el atleta aprende, como cualquier profesión. No es mentira que un luchador se haga en un año, en dos años o en tres años. Un luchador empieza a sacar a los dos años, a los tres empieza a ganar mejores lugares, y tal vez puede colocar como a los cinco o seis años. Nada más he conocido a una sola persona aquí en México, que pues asimiló mucho, siendo un... pues digo, no voy a hablar mal de él porque es un buen amigo mío, es un... yo lo aprecio bastante, y... pero cuando él debutó como luchador, era un fracaso, mil más caras. Sin embargo, es el luchador que ha asimilado más, ha asimilado más deportivamente la lucha libre, como... deporte, porque él se fue a Guadalajara a aprender todavía. Y estuvo como año, año y medio, y lo aprendió. Cuando vino a México se presentó y ya era una persona, ya... lista para... Entonces, el luchador, vuelvo a repetir, el licenciado tiene que ser, antes que nada, un atleta. Y no conozco ahorita atletas que se hayan hecho de la noche a la mañana, y el único más rápido que yo conozco es mil más caras. Pero es un buen luchador, es un... efectivamente ha cantado por todas las partes del mundo, y para mí es una cosa... en aquella época fue admirable. Lo de... la maroma, pues tiene maroma porque están echando maromas arriba de un príncipe. Lo del teatro, pues tiene teatro porque cada luchador le da la persona, le da la lucha según su personalidad, lo que él decía, transmitirle al público. Entonces, el luchador, pues, este... le transmite una imagen diferente de lo que es, porque el cavernario Galindo ni comía huesos, ni comía carne humana, ni comía carne cruda, ni comía nada, ni víboras, ni nada, pero su personalidad y la sacaba. Y arriba lo creían. El musquílago Velasquez aventaba musquílagos en el aire, y la gente se admiraba, de los... volar por todos lados, pero ni él tenía... ni vivía con vampiros, ni vivía con nadie, ni vivía con nada. Entonces cada luchador le va dando el teatro que... según su personalidad adquieren, y puede transmitirle al público. Pero que es un atleta, es un atleta. Pero pasan fácilmente de la lucha libre al teatro. Un ejemplo de un gran luchador que pasó al teatro como si fuera lo mismo, es Wolf Rubinsky. Bueno, pero son cosas diferentes, porque el luchador pasa... de Wolf Rubinsky fue una persona que siempre lo veíamos en las giras en la camioneta, estudiando, tratando de cultivarse, tratando de ser algo más, no nada más luchador. Hay otros que se dedicaban a hacer cuentos, otros que se dedicaban a hacer cine, otros que se dedicaban a hacer... Pues si en aquella época no se ganaba... ¿Qué le voy a decir, licenciado? 15, 20 pesos por lucha. Entonces había que andarle buscando a ver qué costo lo que dejaba más... Perdón, licenciado, andamos, mi Dios. Tenía que andarle uno buscando a ver qué es lo que caía más dinero para estar en mejor condición. Y lo logramos. Ya les digo, Wolf Rubinsky, la superación... Fue un elemento que vino de Argentina y supo cantar a la mayoría de los luchadores, un buen amigo, un buen compañero. Siempre andaba de guasa, siempre andaba cantando, siempre andaba leyendo, siempre... Pero trataba de cultivarse en otro medio. Y lo logró, porque le dejó más el teatro. Yo creo que le dejó más el teatro que la lucha libre en aquella época. Tal vez en esa época hubiera sido el Adonis o el Robisny. Pero ya los años pasaron, yo también... Pues me retiré de la lucha libre cuando se empezó a pagar mucho más dinero todavía. Así que las bolsas de héroes también fueron ya dejándolas uno para los que vienen adelante. Y yo vi la lucha libre desde 1933, 34, 35... Y ya les digo, debuté, el santo nace en 42. Ya para 1952, hace una revista y era un veterano completamente. Ya cuando vino a México, él era un novato y yo el santo tenía que... Vino como en 50 y... Fue 53, 54, algo así, vino él a México. Y pues ya el santo ya era un veterano. Y el santo se retiró de la lucha libre. Y se retiró... Pues sabiéndose, no, no, llegando... Dice que no, como todo el mundo dice, me fui a mi tiempo. ¡Vamos! 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 ¿Por qué para ubicarnos dentro de lo que es la lucha libre como un espectáculo tan popular? No tomamos como ejemplo su propia vida y nos hace usted favor de platicarnos desde niño cómo surge un gran luchador como usted lo fue, cómo se hace luchador, por qué, y cómo evoluciona para ser después un gran actor y posteriormente un gran empresario de restaurantes y otros negocios similares. Yo empecé la lucha libre admirando a los pesos completos que llegaban entonces a la República Argentina, a Buenos Aires. Me impresionaban los mastodontes. Necesitaba ser un hombre fuerte. Quería ser un hombre fuerte. Y cuando digo necesitaba es porque muchas veces, siendo un niño, pues se me insultaba, se me señalaba y tenía que agarrarme a golpes. Viendo a esos mastodontes decía yo algún día voy a ser como ellos. Esa era mi meta mental, diríamos, porque los veía y quería ser como ellos. Puedo asegurarle que interviene en un campeonato de niños en el Unapar de Buenos Aires a la edad de 11 o 12 años. Trataré de decirlo lo más breve posible. No, no, no importa. En este avión estilico. A los 11 o 12 años intervino en un campeonato de niños, salí tercero en ese campeonato en el Unapar de Buenos Aires y hacía unas exhibiciones de lucha en una forma muy especial. Digo exhibiciones porque con otro amigo mío de primaria, nacíamos a un parque de constitución, la plaza de constitución en Buenos Aires y en un círculo de arena más o menos como este donde los chicos jugaban, hacíamos que nos agarrábamos a golpes y hacíamos la imitación de los luchadores de peso completo que yo veía colgado a veces de la gradería de la parte más alta. Un Unapar tenía un acceso de más o menos entre 20 y 30 mil personas. Pero siempre quería y tenía el deseo de ser algún día un luchador o un futbolista o un boxeador. Eran los deportes que yo practicaba. Cuando después hacía exhibiciones en un club inglés de lucha libre, ahí me di cuenta de que había unos muchachos que hacían greco-romana que eran excepcionalmente fuertes y que conocían la lucha porque me ponían de espalda a los pocos segundos. Me dijeron, ¿por qué no te metes a un club? Total que entré a la Asociación Cristiana de Jóvenes en Buenos Aires. Ahí entré y yo tuve la suerte de tener un gran campeón como profesor griego, Juan Reyes, que para descanse, que inmediatamente, en una forma rápida, me dijo que yo podía llegar a ser campeón. Y efectivamente, al año de estar practicando la lucha greco-romana, que es uno de los deportes más completos, más definitivos, hablo de la lucha amateos, pues me logré dentro de ese deporte y llegué a ser campeón. En lucha greco-romana he ganado los campeonatos argentino, nacional, metropolitano, relámpago y la Copa Juan B. Otaegui, por ser el luchador más científico de la República Argentina, y hablo de lucha greco-romana. Pero era a la vez el primer representante de lucha libre para la Asociación Amateur de Lucha en Buenos Aires, Argentina. Y las exhibiciones que hacíamos eran exhibiciones, no era una lucha para más.